Antes del correr el tiempo existía el cubo, no conocemos su origen, solo sabemos que tiene el poder de crear mundos y notarlos de vida, fue así como nació nuestra raza, durante un tiempo vivimos en armonía pero como todo gran poder, algunos lo querían para el bien y otros para el mal. Y eso ocasionó la guerra, una guerra que desató a nuestro planeta y provocó que la muerte lo consumiera por completo, y el cubo se perdió en los inalcanzables confines del espacio. Nos dispersamos en la galaxia con la esperanza de encontrar y reconstruir nuestro hogar, buscamos en cada estrella, cada punto. Y justo cuando habíamos perdido toda esperanza, el mensaje de un nuevo descubrimiento que llevó a un planeta desconocido llamado, Tierra. Pero llegamos demasiado tarde.